Los miembros del Partido Socialista, acompañados por los ciudadanos emeritenses, esperaban con impaciencia las cero horas del viernes 11 de mayo, para conocer los carteles electorales que después se colgarían por las calles de nuestra región. El rodillo y el pegamento fueron sustituidos en esta ocasión por moderna tecnología, adecuándose a los nuevos tiempos y a la idea de progreso que quiere transmitir el partido. Tras ello, Guillermo Fernández Vara y el candidato a la alcaldía de la capital extremeña, Ángel Calle, posaron junto a sus respectivos carteles. Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Ibarra destacó las capacidades de los candidatos y, en especial, las del que tras las elecciones del 27 de mayo pudiera ser su sucesor. Que nadie espere una campaña electoral en la que voy a participar como el que más, contando batallitas del abuelo que se va. Porque yo no vendo pasado, yo vendo futuro. Y Guillermo Fernández Vara es el hombre que hemos elegido. Y yo el primero para ese futuro, en el que solo nosotros, los progresistas, los socialistas, hemos creído y hemos apostado. En su intervención, Guillermo Fernández Vara habló de la evolución sufrida por Extremadura en los últimos años y de cómo afronta ahora el futuro. Un futuro para nosotros, un futuro para nuestros padres, un futuro para nuestros hijos. Aspiro a que seamos capaces de poner en marcha esa nueva etapa de segunda transformación, de modernización de Extremadura, donde seamos capaces de crecer, donde seamos capaces de seguir desarrollando, de seguir generando tejido productivo, de seguir generando empleo. Para los socialistas, es el momento de apostar por el futuro y por el progreso. Y si es decisión de los ciudadanos, es el momento del Partido Socialista.